Mira, estoy en una calle, se puede decir común y corriente, acá hay un restaurante Está empezando a llover un poco, pero te quería mostrar, mira que lindo Yo pensé que era una tienda que vendía cocinas, pero no, es un restaurante No puedo parar mucho tampoco, porque no les gusta que los filmen Pero mira esas lámparas con plumas, esas pantallas Y lo que me llamó la atención fue que hay una oficina que la ha decorado toda con Halloween Hay algunas personas que sí creen en eso, y hay otras que no creen Pero mira que linda Fíjate, acá hay una calavera Con luces Acá está una calabaza, una bruja Mira que lindo Y acá está otra calabaza enorme Y mira, sale un fantasma Ah, qué tal, con la tapita de la calabaza Y es una tienda que vende artículos de decoración para pared, tipo papeles Pero mira, con su luz Y acaban de irse Y lo dejan así toda la noche Ah, adiós Ah, se va la calabaza Y bueno, acá están todas las luces Con una tela Que es imitación tela de araña Y bueno, termino con esta caladera Y bien, acá está ¡Gracias!